Wilson Pais, es director de Tecnologías e Innovación de Microsoft Chile. ¿Cómo estás? Bienvenido, Wilson. Este día que estabas escuchando atentamente a José Miguel Rezena, ¿cómo te va? Exactamente. Bueno, un viejo conocido, José Miguel. Las felicitaciones por la ponencia. Las felicitaciones por el cuasi-anuncio. Un honor, creo que es una muy buena señal para la Universidad de Chile tener a una persona del nivel de José Miguel. Así que, felicitaciones. Un gran conocido. Un gran influyente y ha hecho aportes enormes al desarrollo de la tecnología digital en Chile. Gracias, Iván, por la invitación. Bueno, partamos. Yo creo que José Miguel nos dejó, Wilson, varias preguntas que uno puede plantearse en esta transformación hacia la educación digital, tanto pública como privada, en Chile, en el mundo. Nos decía, ¿para qué queremos las universidades? Entonces, bueno, ¿para qué queremos estos campos tan grandes, tan gloriosos, de arquitecturas tan majestuosas, donde antiguamente se daban las aulas? ¿Tú cómo ves ese desafío y esa interrogante? ¿Qué va a pasar con este retorno? Bueno, yo creo que José Miguel decía ahí, planteaba preguntas, que espero vaya respondiendo él, su equipo y el resto de la sociedad, el resto de los participantes, los estudiantes, los egresados, los estudiantes que están en curso y los profesionales. Yo creo que hemos desarrollado esta historia de siglos de universidades con grandes infraestructuras físicas que obviamente han servido para cultivar la cultura, cultivar el conocimiento, la ciencia, la tecnología, pero tenemos que construir esas catedrales digitales ahora, tenemos que construir esas infraestructuras, al igual que invertimos siglos en ladrillos para construir esas instituciones espectaculares, y no solamente físicamente, sino que también el desarrollo del talento humano que acompañó y llenó de contenido esas aulas, eso lo tenemos que volcar hacia el mundo digital, está claro la situación que hemos vivido en los últimos meses, no solamente en Chile, sino a nivel global, está claro que ese es un camino que se ha acelerado. El número uno de Microsoft, Satya Nadella, comentó recientemente que bueno, esta situación, esta pandemia, nos ha hecho vivir, él decía, porque fue una entrevista hace algunos meses, nos ha hecho vivir aceleradamente dos años de transformación digital o tres años de transformación digital, en dos meses o en tres meses, y creo que el mundo una vez haya probado y probó esto, no va a volver a los índices anteriores, creo que vamos a vivir en algo más híbrido, y tenemos que acelerar la construcción de herramientas digitales, realmente sitios de realidad virtual, realidad aumentada, conectarse con el profesor, poniéndose un casco de realidad virtual, poniéndose un casco de realidad aumentada, proyectar el profesor en un holograma dentro del living de mi casa y ahí interactuar y hablar con él, tener una charla con el profesor con lentes de realidad aumentada, creo que ese es un poco el futuro, y me gustó mucho otra cosa que dijo José Miguel, que muchas veces los gobiernos piensan que estos temas, no, no, pero realidad aumentada, realidad virtual, teléfonos inteligentes o computadoras potentes, eso solamente lo tiene un pequeño porcentaje de la población, no hagamos, no desarrollemos eso porque vamos a trabajar solamente con la elite, no, es un error, es un error, tenemos que hacer llegar estas tecnologías hacia todos los sectores de la población, democratizar y no pensar que esto es algo para una elite, me encantó mucho esa frase, no eliticemos, sino democraticemos, se la voy a robar a José Miguel porque me encantó. Somos dos. Somos dos. Y tú sabes que en ese sentido es bien importante, y te lo quiero preguntar, Wilson, porque ha habido una dificultad enorme y es un proceso de adaptación que también los docentes tienen que hacer, porque efectivamente tú, yo, nosotros no somos, quisiéramos a lo mejor, pero no somos nativos digitales, estamos lejos de serlo, pero vivimos en un mundo 100% digital, nos formaron así y hemos tenido que ir mutando, y muchos profesores también se encontraron con este desafío, porque la crisis también es una oportunidad, de tener que plantearse en la seducción al alumno, porque finalmente la educación es seducir el intelecto del otro para transmitir y generar conocimientos, y no todos estaban preparados para hacerlo, para ponerse frente a lo mejor a una cámara, y mantener la atención de los alumnos, además sabemos que también la atención digital baja, más o menos después de un periodo de tiempo que es distinta de la presencial. Entonces, en ese sentido te quiero preguntar a ti, Wilson, ¿cómo ves tú estos desafíos? Porque efectivamente tenemos el software, habrá que ir detrás de los nuevos desafíos tecnológicos también, pero tenemos que aprender a usar lo que ya tenemos, y aprender a aprender de los cambios que estamos viviendo. Efectivamente, Iván, yo creo que este es un nuevo medio, que antes lo usábamos como complementario, para complementar la clase habitual, que tiene determinada estructura, que tiene determinada forma, hay un profesor que está delante de todos, que imparte una cátedra, que imparte una presentación, parado desde la posición de que él sabe más que el resto, pero eso es algo que ha ido cambiando en los últimos años, en las últimas décadas, y muy aceleradamente en los últimos años. Hoy por hoy los alumnos tienen acceso a internet, tienen acceso al contenido, ven videos, el acceso a la información hace que el alumno llegue a la clase mucho más preparado que antes, en donde el profesor tiene que tener un rol distinto, es un rol de coacher, es un rol de coaching, es un rol de guía, es un rol de orientar esa curiosidad del alumno, y que tiene acceso hoy por hoy a la información. Ya el rol del profesor como conocedor, único conocedor del conocimiento, y el que me viene a impartir la clase, ese rol se está desvaneciendo, porque el conocimiento está disponible para que lo tenga el alumno y cualquier otro antes de la clase. Entonces tenemos que repensar la clase, y en ese sentido, tenemos que repensar el uso de estas herramientas digitales. Yo te diría que en los últimos meses, ha habido una explosión de otras herramientas digitales también, pero que de alguna forma le ponen un condimento distinto a la clase. Por ejemplo, mis hijos, mis hijas, están jugando al ludo, al bingo, están usando Cajut adentro de Teams. Cajut es una herramienta que te permite divertidamente organizar una encuesta de un alumno hacia la clase, o del profesor hacia la clase, o de la clase hacia el profesor, con premios, con un nivel de interactividad más divertido, que escuchar el video de alguien hablando. O sea, lo que no podemos hacer es trasladar la clase tal y como la hacemos en el mundo físico, exactamente igual al mundo digital. Podríamos empezar por ahí, como muchos, porque es un primer paso en la urgencia, en la emergencia, pero tenemos que avanzar hacia una clase diferente, jugar un bingo, en donde pongamos los conceptos de las clases en unas palabras cruzadas, o pongamos unas encuestas divertidas, premios, una interacción diferente. ¿Por qué? Porque el mundo ya está en una situación diferente, previo inclusive a la pandemia. Creo que la pandemia y este uso y abuso tan concentrado de estas tecnologías en tan poco tiempo, lo único que ha hecho, ha expuesto esta problemática que ya existía y que teníamos que repensar estos temas y ya lo hablábamos antes. Ahora, yo comparto contigo, probablemente va a haber distintos tipos de alfabetización digital, distintos tipos de habilidades, niveles distintos de habilidades para pasar del aula precisamente a la educación online distinta, con todas estas herramientas que tú dices. Y me gustaría que desarrollaras un poco lo que están haciendo ustedes como Microsoft para ayudar precisamente a nivel global, para ayudar a educadores y autoridades para enfrentar estos desafíos, porque no se trata de ponerse frente a una cámara y dar una charla porque los chicos se te van a ir, no vas a lograr captar la atención, vas a perder la posibilidad que te da lo digital, tener múltiples herramientas para interactuar. ¿Qué hacen ustedes hoy día como Microsoft a nivel global para ayudar tanto a los educadores como también las autoridades para implementar estos cambios? Muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta. Obviamente, Microsoft es un proveedor de tecnología, es una de las grandes empresas de tecnología. Estamos atrás de innovaciones en productos y servicios en la nube para videoconferencias, integrándonos con el ecosistema de herramientas de educación. Tenemos Office 365 disponible para estudiantes y para instituciones académicas. Pero tú, en esa pregunta, comentas algo muy importante. La tecnología no lo es todo. La tecnología es necesaria, pero no suficiente. Y necesitamos trabajar fuertemente en aspectos culturales. Un cambio cultural, principalmente en los profesores y en las autoridades, y mucho menos en los alumnos, porque los alumnos son más nativos digitales hoy, están más inmersos en estas tecnologías y en el uso de estas tecnologías. Yo te diría que como Microsoft estamos apoyando fuertemente talleres más orientados al uso de la tecnología, a ayudar a la transformación cultural de los docentes y de las autoridades. Y eso es un área de trabajo muy fuerte para nosotros, por supuesto, esto encima de la tarea tecnológica, de crear la tecnología, de crear estas herramientas de videoconferencia, de crear estas herramientas que permiten mejor interactividad. Estamos trabajando en realidad aumentada, por ejemplo, con estos cascos de realidad aumentada, y realidad virtual también. Y hay varias universidades, por ejemplo, que enseñan anatomía en Estados Unidos, con un grupo de varias personas, con estos cascos, interactuando con un profesor, y todos están en sus casas, y todos ven en el living de su casa un cuerpo humano, a todo nivel de detalle, y se mueven en tres dimensiones, y pueden observar, y abrir, hacer una ampliación, y entender entre todos, una clase colaborativa, todos remotos, viendo una estructura, y viendo una imagen proyectada en el medio de su living, como si realmente estuviera ahí, para una clase tan compleja como puede ser, una clase de anatomía humana, de los primeros años de la formación de un médico. Entonces, está la tecnología, pero también le dedicamos mucho esfuerzo, Iván, a lo que es apoyar a la transformación cultural, para que realmente se adopten estas tecnologías. Sí, ahí Wilson, tú dices algo que es bien importante, y esta es una discusión que teníamos muy a comienzos de la pandemia, cuando se empiezan a suspender las clases, incluso había una discusión política, de si seguir o no en clase, y los alcaldes tuvieron un papel bien importante allí, tú te recordarás, dijeron, sabes que nosotros somos sostenidores, y clases no vamos a hacer. Y la autoridad decía, bueno, tenemos que pensar en cómo volver, sobre todo por lo siguiente, porque ellos decían, la educación a distancia, no reemplaza la educación presencial, y yo creo que allí había un concepto, que probablemente hoy día ha cambiado un poco, porque son dos cosas completamente distintas, que van a tener que dialogar. Hoy día, a mí por lo menos, y te planteo la pregunta con un punto de vista, a mí no me parece que tenga que competir la educación presencial, con la educación a distancia, sino que complementarse, y no es que una reemplace a la otra, sino que van a tener que hacer la educación del futuro. En algún momento tendremos que tener clases presenciales, y esta clase que tú me decías de anatomía, con cascos de realidad aumentada, me parece extraordinaria como posibilidad para formar médico, y en algún minuto también ese alumno de medicina, va a tener que palpar, aquello que es la consistencia del cuerpo humano, por ejemplo, un médico patólogo, en algún momento va a tener que pasar del casco de realidad aumentada, a el contacto con el cuerpo, porque efectivamente es allí donde va a operar, y te lo llevo a cosas más, si tú quieres, cotidianas del mundo de la telenedicina. A mí me tocó estar en la posta central, en una urgencia COVID, y vi cómo se procesaba, en tiempo real, con inteligencia artificial en China, un escáner realizado a un paciente coronavirus, acá, en la avenida Portugal, en la posta central. Entonces en ese sentido hay una cuestión que es fundamental, y quiero que la profundicemos contigo Wilson. Tú decías que efectivamente existe el software, pero acá hay una tarea que es importante, que es cómo preparamos el talento humano para el futuro. Porque efectivamente tenemos las herramientas, y van a aparecer, y los creadores de software trabajan todo el tiempo en aquello, en dotarnos de herramientas que son maravillosas. El tema es cuánto nos va a costar adaptarnos, empoderarnos de esas herramientas maravillosas, y sacar todo el potencial que hay allí. Bueno, tocas un muy buen punto, Iván. Particularmente nosotros, como Microsoft, estamos bien enfocados en la mirada y en la visión. Tenemos como misión de la compañía, en su totalidad, el empoderar a los seres humanos, empoderar a las personas, a las organizaciones, a alcanzar más. Esa es la misión de Microsoft como organización. Fíjate que no está la tecnología en el centro, sino que está el cliente, está el ser humano. Y creemos fuertemente en la imagen del ser humano aumentado con la tecnología. Y así es como un doctor aumentado con la tecnología, es mejor que un doctor sin tecnología. Un maestro, una maestra, un docente, aumentado y potenciado con herramientas digitales, es más potente que un docente sin estas herramientas. Y ese es el primer tema que tenemos que reconocer. Que la tecnología está aquí para servirnos, no es un competidor del ser humano, a pesar de esa primera imagen más Hollywood, de esa inteligencia artificial, tipo robot, que nos vendieron desde Hollywood, desde las películas, tenemos que entrar en una nueva dimensión de la tecnología, que es la tecnología para el servicio humano, la tecnología para el bien final, la tecnología para el bien, la tecnología para el technology for good. Y eso en cualquier rama, sea la medicina, sea la educación, sea la agronomía, sea la agricultura. Y eso es lo que tenemos que entender todos. Y es democratizar este concepto, no elitizarlo. Y todos vamos a tener la necesidad de pronosticar mejor el clima o pronosticar mejor si tengo que regar o no mi campo en función de alguna ayuda tecnológica digital, en función de analizar mejor los datos, en función de que hayan datos públicos, que mi aplicación del móvil los acceda y yo pueda entonces tomar una mejor decisión. Lo mismo aplica para educación y lo que nosotros creemos desde Microsoft y trabajamos día a día en la construcción tanto de las tecnologías como de los procesos y de la cultura que habilite este docente aumentado. Esa es la mirada y la visión que tenemos nosotros. Ese docente digital que en el fondo potencia al ser humano, a mí me parece que es fundamental eso, y yo creo que aquí hay una cuestión que es bien importante. Por ejemplo, estamos nosotros en este ecosistema hoy día. Tú en un punto, yo en otro, transparentemos con un estudio virtual, ¿verdad? Ambos, y estamos conversando con cientos, quizás miles de personas en línea que nos están siguiendo y hemos recibido ponencias maravillosas, ¿no? Y vamos a conversar con autoridades, con ustedes, con los especialistas, con los proveedores de servicios. A mí me parece que una de las funciones y a lo mejor de los acentos especiales que hay que poner, pensando en el tema de la docencia, es en la interfaz más amigable posible. Por ejemplo, tú estás rodeado a tu espalda de íconos, ¿verdad? Y yo ya intuitivamente puedo adivinar cómo vincularme con estos íconos. Hace probablemente algunos meses nosotros no conocíamos estas plataformas para hacer teleconferencias. Hoy día es todo tan amigable que la interfaz es tan amable que voy al logo del micrófono y entiendo que puedo mutearlo, la cámara, puedo acceder a la cámara de mi computadora a otra cámara, puedo adicionar gente, en fin. ¿Cómo hacemos para que muchos docentes y muchas personas que van a adoptar esta tecnología que existe hoy día no tengan este temor? Porque de pronto tú te encuentras con un software, por ejemplo, un software de usted, de Microsoft. Y tú dices, te lo voy a decir bien en chileno, ¿cómo le entro a este software? ¿Cómo me relaciono con él y que no me dé susto? ¿Cómo desarrollo finalmente esto que tú decías, Wilson? Este ser humano empoderado con la tecnología y no asustado con la tecnología. Bueno, perderle el miedo y perderle el susto es parte fundamental, es el primer paso. De hecho, muchas veces nos preguntamos por qué los niños aprenden tan rápido. Y es que los niños, a pesar, además de tener una actividad neuronal muy fuerte que está estudiada, tener una actividad neuronal muy, muy activa, muy, 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 muy rápida, los niños tienen algo que los adultos van perdiendo, que es, los niños no tienen miedo de probar cosas, los niños tienen curiosidad y no tienen miedo. Si no funciona, apagan y prenden. Si no funciona, buscan otra alternativa. El adulto es más temeroso a medida que va creciendo. Y eso es un poco importante, es la habilidad de desaprender. Quisiera destacar aquí en esta pregunta que me haces, Iván, tenemos que ser capaces de desaprender cosas para aprender cosas nuevas. Justo ayer leí algo de Peter Drucker, que es un famoso profesor de universidades, de negocios y de autor de libros, que decía, para poder hacer algo nuevo, tenemos que dejar de hacer algo viejo. Así es el cerebro del ser humano. Tenemos que desaprender a veces para aprender a hacerlo de forma diferente. Y no es fácil, no es fácil, porque nosotros hemos llegado a donde hemos llegado en nuestras vidas, porque hemos aprendido cosas, las consideramos exitosas, las consideramos fundamentales, y creemos que somos exitosos como docentes o como doctores o como ingenieros, porque hacemos las cosas como las venimos haciendo desde hace 10, 15, 20, 30, 40 años. Y la verdad es que no, la verdad es que ya lo decía Darwin, no es el más inteligente, el que sobrevive, es el que mejor se adapta, es el que mejor usa esa inteligencia para adaptarse a los cambios. Y estamos viviendo momentos y épocas de mucho cambio, de mucha disrupción. Ya lo veníamos diciendo nosotros desde Microsoft, justo la última tapa de la revista The Economist, dice, ¿cuál es la siguiente catástrofe? ¿Cuál es la siguiente catástrofe? Tenemos que prepararnos para operar en un mundo de disrupciones aceleradas y solamente lo va a poder hacer la persona, el individuo, la organización que pueda adaptarse, que pueda desaprender algo y aprender a hacerlo de una forma distinta. Y en ese sentido, creo que perder el miedo, entender que el que va a sobrevivir es el que mejor se adapte, la rigidez, no, yo doy clases así porque las vengo dando clases así hace 50 años, no, es que la universidad tiene este rol, no ese otro rol, no, es que la educación pública se ha hecho así hace 300, 400 años en distintos países. Miren, yo les voy a contar algo, yo soy uruguayo, vivo en Chile hace 15 años y en Uruguay la educación está sumamente diseñada a la francesa, como varios países de América Latina, como varios países del mundo, a la francesa, con una concepción humanitaria de la educación, humanista, perdón, humanista, pero resulta que nosotros nos quedamos pegados a un modelo francés que los franceses ya lo han cambiado como cinco veces, como cinco veces han cambiado los franceses y nosotros defondemos un modelo francés que no existe en Francia, que no lo usan ni los franceses. Entonces, creo que lo importante y los franceses se ve que lo entendieron, lo importante es el cambio, lo importante es innovar y es adaptarse. Fantástico. Efectivamente, perder el temor a las tecnologías, tener una relación más natural, evidentemente el rol de los desarrolladores de software y empresas como Microsoft es súper fundamental en hacer estos ambientes amigables donde las personas que a lo mejor tienen una brecha de acceso a la tecnología digital no son nativos digitales, les ha costado sumarse a este cambio de lo analógico a esto. Bueno, se hace tanto más amable cuando uno encuentra un software que es amigable, que tiene una interfaz directa y que naturalmente nos ayuda a lo que tú dices. Lo único permanente que tenemos en el fondo es el cambio. Eso lo permanente es el cambio y la adaptación al cambio. Wilson Pais, yo te quiero dar las gracias a la directora de Tecnología e Innovación de Microsoft Chile por estos minutos de tu tiempo, por esta fantástica ponencia también. Un abrazo a la distancia digital. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?